Estamos, por supuesto, dispuestos y nunca seremos un obstáculo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo chavista que estaba dirigiendo el cotarro en estos momentos. Nos reuniremos el miércoles en el Comité Ejecutivo Nacional para valorar los posibles pactos y para escuchar cuál es la posición de los otros partidos políticos. Nosotros en el día de hoy únicamente queremos que quede absolutamente claro que no nos equivocamos de por qué estamos aquí, por qué 400.000 andaluces nos han votado y tenemos 12 escaños. Y ha sido para apoyar un programa político. No vamos a molestarnos en defendernos de ellos. Es más, os trasladamos a los que desde esas tribunas mediáticas y políticas nos estáis insultando que no habéis entendido nada. Que sigáis haciéndolo porque cada vez que nos insultáis a nosotros, insultáis a millones de españoles que nos escuchan y se sienten identificados.